¡Hola chicos! Espero que se encuentren súper bien. Quería decirles que si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video, le des like. Por cierto, no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¡No! ¡Déjeme pasar! ¡Soy su novio! ¡Soy! ¡Soy su novio! ¡Déjeme pasar! ¡Pulpito! ¡Pulpito! ¡Oye! ¿Qué tienes? ¡Dime que estás! ¡Estás aquí! ¡Conmigo todavía! ¡No dejaré que te vayas así de fácil! ¡No voy a dejar! ¡No voy a dejar que sueltes mi mano! ¡Yo! ¡Yo prometí que siempre te iba a cuidar! ¡No pienso hacer que esa promesa caiga! ¡Voy a! ¡Voy a pelear por ti! ¡Y voy a pelear por el amor que te tengo! ¡Dime quién fue el que te hizo esto! ¡Dímelo ahora! ¡Cómo que no vale la pena, Pulpito! ¡Por ti lo vale todo! ¡Así que dime quién fue el idiota y iré a partirle la cara! ¡Pulpito! ¡Mírame! ¡No te duermas! ¡Mírame! ¡Dijiste que no me ibas a dejar nunca! ¡Que íbamos a comprar varias mascotas! ¡Tal vez un gato o un perro! ¡Que íbamos a cuidarlo! ¡Y que nos íbamos a ir a vivir juntos para siempre! ¿A que acaso no recuerdas la promesa que nos hicimos? ¡No puedes olvidarlo tan fácilmente, Pulpito! ¡Yo dije que te iba a proteger! ¡Y que te iba a amar! ¡Y que tú y yo íbamos a morir juntos! ¡Y no voy a permitir de que tú mueras así de fácil! ¡Así que de seguro estarás bien! ¡No debes preocuparte! ¡No deben de ser heridas tan, tan, tan graves! ¡De cualquier manera si necesitas un pulmón, un riñón! ¡No me importa! ¡Te lo daré! ¡Te lo daré! ¡No me importa lo que tenga que pasar yo! ¡No importa que tenga que quedarme en una silla de ruedas de por vida! ¡Pero prefiero salvar tu vida que temer a perderte! ¡No quiero perderte, Pulpito! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Mírame! ¡Soy yo! ¡Solo respira profundo! ¡Respira profundo! ¡Y mírame! ¡Y quédate conmigo! Cuando salgas de esto, podremos ir a comer takoyakis con Fadgum, con Mirio y con Kirishima Podremos ir con los demás y podremos estar tranquilos, embriagarnos un rato Y estar tú y yo solos como solíamos hacerlo antes Pero por favor, nada de esto tendrá sentido Se cierra los ojos y te quedas dormida Porque si lo haces, te irás para siempre Así que por favor, Pulpito Intenta mantenerte despierta Unos segundos, unos minutos más Mientras llega todo el equipo médico Te van a hacer una cirugía y vas a estar bien Sí, sí lo hay Sí hay tiempo para ti, Pulpito Aún hay tiempo para que sigas con vida Los médicos todos van a salvarte Solo es una pequeña cirugía en el abdomen Tienen que revisar que todo esté bien Y sé que está bien todo de que no te va a pasar nada Debe de ser algún estúpido Pulpón que por alguna extraña razón Quiso dejar de funcionar Y haré todo lo posible para que quiten el mío Y tú lo tendrás Y si es uno de los riñones Tampoco habrá problema de que Yo me quite uno y tú tengas Una parte de mí Para que puedas vivir No, 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 Pulpito Esto no es tan grave Sé que te sientas mal Pero es por el dolor que estás pasando en este momento Así que no debes de preocuparte Solamente calma y respira muy profundo Que yo estoy aquí Si mientras yo esté aquí Nada malo te va a pasar Así que amor mío Tranquilízate Sí Yo también Voy a calmarme mi amor Eres mi princesa Eres mi vida Así que mírame Mírame Pulpito Yo Yo haré Hasta lo imposible Para poder salvarte Pero tú Tú debes prometerme Que Que nunca te vas a ir Y que Vas a quedarte en casa Y yo veré por ti Y por todo lo que necesites Que no vas a seguir siendo un héroe Y que yo 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 siempre Estaré contigo Apoyándote Que siempre te voy a salvar Y que siempre Va a estar aquí tu novio Para Para acatar todo lo que digas Y ser Tu sirviente personal Si es lo necesario Pero Por favor Por favor Quédate conmigo Nada de esto Tiene sentido Si te vas ¿Qué haré con mi vida Si te vas? No quiero tenerte Allá arriba No quiero estar orando Cada año Por Que estés bien Allá en donde estés No quiero poner un altar En mi sala Con tu foto Y llorar ¿Por qué no estuve ahí Tamaki? ¿Por qué no estuve Para poder salvarla? Así que Vas a estar bien Pulpito Y Y juro que tendremos Una vida plena Ambos Y que después De todo lo que pase No No voy a dejar Que nadie te toque Así que Por favor Mírame 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 No te duermas Todos Allá afuera Te estamos esperando Mira Miru Está también Preocupado Por el Por el Tú y yo Estamos juntos Soy la persona Soy la persona Que más Te necesita Sin ti Mi vida No tiene luz No puedo sonreír No puedo seguir En este maldito Mundo de mierda Si no Te quedas aquí Conmigo Así que Pulpito No te vayas Te necesito aquí Conmigo Maldita sea Quédate Pulpito Claro Claro que Puedes vivir Más No 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 Pulpito Este no es Tu última vez Hablando Conmigo Vas a vivir Aún más Y eso Yo lo sé Porque Yo te voy a ayudar A vivir No dejaré que nada Ni nadie te toque Así que Ok 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 Estoy 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 algo Calmado Pero Mírame Vive Por favor Por mi Pulpito No quiero Que te vayas Te necesito Conmigo Por favor Por favor Pulpito Quédate Conmigo Ahora En este momento Estás Sufriendo Pero Apenas Los doctores Te coloquen Medicina O algo Para que Te calme El dolor Y Todo esto Pasará Este maldito Trauma Pasará Y te juro Que me vengaré De la persona Del maldito Asqueroso Villano Que te hizo Esto Y haré Que pague Por esto Y por todos Los crímenes Que cometió Pero mira Juro que seré Un poco Menos tímido Que dejaré De tartamudear Tanto Dejaré De De ser Un poco Infravalorado Por infravalorarme Tanto Porque Tienes razón Yo puedo dar Mucho más de mi Pero Si estás conmigo Te juro que lo daré Todo Lo voy a dar Todo Y dejaré de ser Todo Lo que tú quieras Solo para verte feliz No me importa Que estés Enamorada Del tamaki Que conociste Lo único Que quiero Es que no mueras Así que Mírame Mírame No te duermas Pulpito 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 No 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 Mírame Abre los ojos Pulpito Quédate aquí Conmigo Sientes el calor De mis labios Dime que lo sientes Pulpito Pulpito No me dejes No Esperen Ella sigue Con vida Ella Ella aún Sigue con vida